El Papa Francisco reflexionó durante la misa en Casa Santa Marta sobre la figura de la Iglesia como madre viuda que protege y ayuda a sus hijos para llevarlos de nuevo al encuentro con su esposo. El Papa repasó el importante y difícil papel que juegan muchas viudas que aparecen en la Biblia y comparó esas misiones con la tarea que desempeña la Iglesia. La nuestra riconciliazione con el Señor no termina en el diálogo. Yo y tú y el prete que me da el perdón finina cuando Él nos restituye a nuestra madre. Lí termina la riconciliazione. Porque no hay camino de vida, no hay perdón, no hay riconciliazione fuera, fuera de la Madre Chiesa. Y así, viendo esta vedova, me vengan todas estas cosas un poco sin ningún orden. Veo en esta vedova la icona de la vedovanza de la Chiesa que es en camino para encontrar su esposo. El Papa dijo que la Iglesia como madre tiene que llorar, que rezar por sus hijos, porque si no, sería señal de que algo no marcha bien. La Iglesia como madre tiene que llorar, que rezar por sus hijos, porque si no, sería señal de que algo no hay que llorar. La Iglesia como madre tiene que llorar, que rezar por sus hijos, porque si no, sería señal de que algo no hay que llorar.